Por cierto, Iván Simonovic hoy publica y coloca la foto de la aeronave, dice que este abogado irlandés, muy polémico, David Siet, habría llegado a Venezuela y que es del clan de la ISAMI, que es una especie de asesor externo, que es como la mente criminal, así lo describe él, en operaciones fraudulentas con PDVSA. El Nacional también habla de filtraciones internas, donde él sería una especie de doble espía, que tendría la confianza de la ISAMI y esto seguramente va a dar que hablar. Hay una respuesta pendiente, ¿qué está pasando en la Fuerza Armada? Pero es que antes me dijo algo en el corte que me interesa mucho saber, ¿cómo llegó Tarega la ISAMI a ser este hombre de confianza? ¿Quién lo llevó hasta allí? Llegó Pedro Carreño, él fue asistente de Pedro Carreño, él jugaba en fútbol en Barina, pero tenía equipo de fútbol en conjunto. De ahí se lo lleva cuando es diputado Pedro Carreño a la asamblea como asistente y ahí después que lo nombra Chávez ministro del interior, él se lo lleva como viceministro. Ahí comienza la carrera de la ISAMI, después monta todo ese aparataje, lo convencen a Chávez para dejarlo ministro del interior, que queda como viceministro, y ahí empieza pues la carrera de poder de él, que no ha dejado de estar detrás de él, Pedro Carreño. Y Pedro Carreño está detrás de toda esta mafia entonces, igualmente. No lo dudes, no lo dudes, pero ojo al Cristo que de plata, ese es militar y tiene amarrado una cantidad de gente que están en la cabeza de todo este poder. Entonces, cualquiera, como un Dios dado cabello, como un Pedro Carreño, que pueda caer en esta circunstancia, se destaparía mucho más la olla de él. Por eso yo siempre he dicho, el principal de toda la caída de este reyme se llama Dios dado cabello, es el que más sabe y el que tiene más habilidad, el putoista militar y político para de él. En lo militar, ¿qué está pasando en los cuarteles? En lo militar, están buscando tomar cuarteles. Me han planteado la necesidad de tomar cuarteles en distintos lugares. ¿Qué significa eso? Que bueno, una desobediencia y una toma de armas que no permita la actividad militar y desencadenar acciones entre otros cuarteles. Nada de eso se puede hacer porque se ha venido de alguna manera haciendo algunos, digamos, escaramuzas militares. Tenemos la de los sargentos, tenemos la de que ocurrió con Cotiza, entre otras, que no arrojaron nada. Sin embargo, esto está creciendo en los cuadros más bajos, medios y bajos de la Fuerza Armada y piden ayuda, piden ayuda económica porque necesitan medios de comunicaciones, necesitan alimentos, necesitan para hacer tomas, si es posible, prolongada de cuarteles. Entonces me está diciendo que los cuadros medios sí tienen el interés de tomar los cuarteles. Esto está presente. Yo le digo, me han pedido ayuda, me han llamado y me manifiestan constantemente de diferentes lugares, estados del país, han estado presentes. Claro, si no hay articulación, porque los servicios inteligentes, es lo que ellos le temen, y ahorita se van a destapar aún más, porque ellos lo saben, que hay algunas manifestaciones internas, como las que se presentaron recientemente en cuanto a los problemas de sueldos, etcétera, y el pago de vacaciones, que no se les va a dar en marzo, sino se les va a dar después del segundo semestre, etcétera. Lo mandan a rebuscarse buscando el patrimonio. Lo mandan a rebuscar. Esto no es nuevo, pero simplemente que ahora se graba, se tiene el comentario más directo de un comandante general, y por supuesto, se da con unas condiciones en las cuales están los maestros pidiendo sueldos, ahora son los militares, y por supuesto, levanta más la bulla. Pero más allá de esto, aquí hay una concientización interna dentro del militar. No dejan de estar, por supuesto, estos militares en luflexos, como este coronel, que acaba de ser nombrado, como se dice, presidente de PDVSA, y que terminan contribuyendo, porque cada militar que está en cargo militar, que ya hay 14 ministerios, 14, están traduciendo dinero dentro de los cuarteles para tratar de suplir las necesidades de los cuarteles. Nos decían ayer que el madurismo sacó al chavismo y al madurismo lo va a sacar una tiranía militar. Lo pudiera sacar. De acuerdo a aquella frase del presidente de Uruguay, el expresidente de Uruguay, ¿cómo es que se llama? ¿La calle? No, el señor mayor, Pepe Mujica, dijo que a Maduro le iba a dar un golpe militar de izquierda. Ajá. Eso puede estar presente, pero esto no es de izquierda, porque ahorita no es de izquierda. Ya no se trata de ideología. No se trata de izquierda. Y de abajo no hay esa cocina de ideología como tal, porque se han convencido que solamente los que están arriba son los que están recibiendo ese beneficio. Ahí están los generales y están, por supuesto, y mientras ellos pasan hambre y pasan cero. Interesante lo que nos dice, general. Tengo que despedirlo, pero antes de irnos, yo quería comentarles algo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando la Fact Finding Mission presentaba una actualización de los informes que hablan de los crímenes de lesa humanidad. Y el representante de Maduro abandonó el salón. Cuando empezó a escuchar esto, claro, no tienen cómo defenderse, y el vocero de la Fact Finding Mission no se quedó callado. Le dijo, claro, es que se van, así hacía Pinochet y así hacía la gente de Pinochet. Es decir, cuando este chileno se sintió tan indignado, porque él sabe que esos informes que presenta no son solo papel, tienen nombres, apellidos, historias de sufrimiento y dolor que ellos han tenido que escuchar para construir todos esos informes. Y él sacó el dolor que vivió su país y lo comparó con Venezuela. Bueno, voy a recordarles que esto todo lo pueden ver de nuevo, On Demand, en EBTV Miami YouTube, y que mañana, si Dios quiere, los acompañamos otra vez. Y también les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carro en Florida. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carro en Florida.